Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy les voy a mostrar un nuevo formato que quiero hacer en mi canal que se llama 10 minutos de lectura entonces, el libro se llama Blue Jeans, la chica invisible va a ser como un audiolibro para ustedes y espero les guste bastante entonces, bueno, vamos a empezar yo sé que de pronto hay personas que le dan pereza de leer, como a mí porque pues muchas veces tendemos a querer más otras cosas que la lectura lo cual está bien, pues son cosas que uno como que se va dando cuenta en el camino pero igual cuando un libro te gusta mucho, da igual la pereza entonces vamos a empezar bueno, vamos a empezar con el prólogo nos dice viernes 19 de mayo de 2017 se acerca hasta su ordenador y busca un tema para escuchar mientras se cambia de ropa después de pensárselo durante unos segundos selecciona Castle on the Hill de Ichira su artista favorito la de veces que las canciones del británico pelirrojo la han acompañado en su adolescencia en momentos de soledad, de gran tristeza en días muy duros y complicados en los que nada lleva bien ahora al menos ha encontrado una razón para sonreír una enorme razón repleta de emociones e incertidumbres en qué momento está exactamente aurora examina su armario que se pone tampoco tiene mucho donde elegir no le vendría mal ir de compras algún día a la ciudad en aquel pueblo apenas existen tiendas y las que hay están pasadas de moda como su triste y gris vestuario finalmente se decide por un vaquero negro de hace un par de años que le está bastante ajustado y a una camiseta roja que le regaló a su madre las navidades pasadas es de una marca desconocida pero el dinero que entra en casa no da para más suspira resignada y se desnuda baja la mirada y contempla su vientre mientras lo acaricia orgullosa hace calor algo lógico porque el mes de mayo está lleno bueno, me equivoqué llegando a su fin no disponen de aire acondicionado solo de un ventilador que se turna con su madre se coloca delante del aparato y deja que el aire le deprime en el abdomen y después se agacha para que le golpee suavemente en el rostro siente un alivio momentáneo nunca ha soportado las altas temperaturas prefiere el frío siempre ha sido así aquí lastim frío una vez que se ha vestido camina hasta el cuarto de baño se peina su melena castaña con un cepillo y se queja para sí misma de que el pelo no le crece todo lo rápido que le gustaría la peluquera le mintió o no acertó con sus predicciones ya se lo olió cuando se vio en el espejo justo después de que le cortaran las puntas necesitabas sanearlo no te preocupes Aurora en seis semanas lo tendrás igual de largo que antes pero mucho más bonito le aseguro a Maite su peluquera habitual y una mierda han pasado dos meses y medio y su cabello no ha recuperado ni la mitad de los centímetros de aquella mujer le había arrebatado con las tijeras su enfado fue mayúsculo pero no se lo dijo a nadie ella no se queja al menos no en voz alta ha aprendido a mantener la boca cerrada muchas veces mordiéndose la lengua sellando sus labios con sangre simplemente su opinión no es más que eso una simple y estúpida opinión a quien le importa tal vez a una sola persona en todo el planeta tierra suficiente Aurora abre uno de los cajones de la cómoda en la que su madre guarda el maquillaje necesita un pintalabios que no sea de un color demasiado intenso no le agrada pintarse pero aquella tarde de viernes es especial últimamente el viernes es su día preferido de la semana así que toma prestada una barra rosada pálida y se repasa los labios los labios con ella a continuación se pone rímel que hace que destaquen más sus bonitos ojos azules algo de colorete para sus niveas mejillas y se acabó la sesión de puesta a punto se mira al espejo y chasquea la lengua aunque nunca se ha visto guapa no está mal se conforma con lo que ve antes de salir de la casa recibe un whatsapp vienes ya no podré estar mucho tiempo hasta las 9 con un máximo date prisa Aurora comprueba que son casi las 8 menos mal que solo está 5 minutos del lugar en el que se han quedado responde que va enseguida sale a toda prisa de su casa y se dirige al instituto en el que estudia primero de bachillerato camina veloz distraída tan ensimismada en sus pensamientos que no vea a su vecino que no vea a su vecina pese a cruzarse con ella la señora Ofelia López una simpática mujer que la ha visto crecer y que debe de rondar las 70 primaveras grita para llamar su atención aurora a donde vas tan ligera le responde a comprar leche doña Ofelia le miente si alguien supiera la verdad con los ojos y los labios pintados no te me habrás enamorado del narciso la chica sonríe tímida y mueve la cabeza negativamente Narciso el dueño de la tienda de ultramarinos del barrio suma más de 50 años está casado y tiene dos hijos gemelos de su edad a los que conoce de toda la vida aunque hace mucho que no habla con ellos en realidad todos en aquel pueblo se conocen o creen conocerse como en cualquier lugar pequeño los secretos y los rumores están presentes en cada familia aunque nadie podría determinar que es cierto y que no son cuatro calles las que recorre hasta llegar al instituto la puerta de entrada está abierta algunos profesores tienen tutoría y también siguen allí los alumnos que van a clase por la tarde todos ellos mayores de 18 años con sigilo procurando que nadie las vea la chica entra en el rubendarío pero ignora el edificio principal y se dirige hacia la parte trasera donde se encuentran la pista de baloncesto y la de fútbol sal normalmente no hay nadie por allí a esa hora sin embargo esta vez no es así un chico está lanzando a canasta rápidamente lo reconoce va a su clase joder y ahora que hace no quiere que la vea no le queda más remedio que aguardar a que se marche se refugia tras unos matorrales y envía un whatsapp ha surgido un problema no puedo ir al vestuario porque alguien está jugando baloncesto nos vemos en otro sitio la joven espera ansiosa una respuesta que no llega que le habrá pasado siente la tentación de marcar su número pero no lo hace a ese acuerdo llegaron nada de llamadas telefónicas los minutos continúan pasando y empieza a ponerse nerviosa escribe otro mensaje estás bien porque no respondes dónde te has metido justo en el instante en que aurora envía el whatsapp el joven que juega al baloncesto recoge sus cosas y se marcha de la pista vía libre cuando está convencida de que nadie la puede ver corre hacia el cuarto que el instituto utiliza como vestuario un viejo almacén bastante amplio en el que el centro instaló duchas y que está acondicionado adecuadamente para que los chicos se cambien allí adentro aurora abre la puerta y se mete es una suerte que desde hace varios meses la cerradura permanezca rota y nadie se haya preocupado de arreglarla para qué allí no hay nada de valor y contratar a un cerrajero costaría una cantidad de dinero que el instituto seguro que prefiere emplear en otras cosas todavía no es de noche así que no necesita encender la luz se sienta en una de las banquetas y busca en el bolsillo del pantalón un caramelo de menta le quita el papel y se lo mete en la boca mientras lo chupa revisa otra vez el móvil no hay ningún mensaje nuevo donde estás susurra impaciente al descubrir que son casi las 8 y 20 resulta muy extraño que no aparezca seguramente le haya surgido algún tipo de imprevisto y no la ha podido avisar trata de no ponerse tensa se resigna e intenta entretenerse mirando fotos y leyendo mensajes que conserva en su teléfono le prometió que los borraría pero no lo ha hecho hola esto que vamos a hacer es una locura pero estoy deseando pasar un rato a solas solo tú y yo te veo a las 7 y media en el vestuario por favor se discreta y que no te vea nadie hasta luego Aurora es un whatsapp que le envió hace algo más de dos meses fue uno de los días más maravillosos de su vida la chica sonríe al ir pasando un mensaje tras otro se detiene en una fotografía en la que de repente escucha pasos se pone de pie y se acerca hacia la puerta por fin el rostro se le ilumina y sus ojos azules vuelven a brillar la puerta se abre y la expresión de Aurora cambia en cuestión de un segundo confusa confusa da un par de pasos hacia atrás se traba con sus propios pies y cae al suelo no comprende absolutamente nada hola y esa cara es que no soy la persona a la que esperabas terminamos terminamos estos son los 11 minutos digo 10 minutos bueno más de 10 minutos pero pues los 10 minutos de lectura nos quedamos en el capítulo vamos para... o sea el próximo video sería del capítulo 1 la página 19 entonces bueno espero que les haya gustado mi audio mi audiolibro cortico y bueno denle me gusta suscríbanse y bueno espero que les haya gustado ya ya